Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea, mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra, generosa, fortifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tondero, sabor a gratitud Se escuchan los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Presencia, entonces ya En la banda, la institución educativa Campo Real, Nueva Nube A la gracia, dentro de todos los instantes Haga su paso, García Gallardo En el 146 aniversario de proclamaciones de independencia nacional Por parte de la institución educativa Ya está todo utilizando Los colores propios De esa prestigiosa alma mater La institución educativa 81-788 Tanto real, esta es Guadalupe En el asentamiento Con los cartines de Guadalupe Para renovar el voto de la matriz En el 146 aniversario de proclamación de nuestra independencia nacional Una vez más En agradecimiento por parte de la agencia municipal Directivos dirigentes vecinales de Asentamiento Humano A esta prestigiosa alma mater Que viene participando año a año En las actividades civiles y educativas Vitorio La institución educativa 81-788 En los guadalupe Los tamborreanos Guadalupe Se hace presente con su alto mate Al manifestar El cariño a la patria El amor al Perú En este 166 aniversario de proclamación de nuestra independencia nacional Viva el Perú Es el saludo fraterno Es el saludo patriótico De esta prestigiosa alma mater Y que nos da la vida 81-788 Y que nos da la vida 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 Nuestro amigo nacional votado por las alumnas de esta crecidosa ánimo de poder siempre amando el Perú siempre manifestante de la voz a la patria hoy, el primer niño el amigo de los que se encuentra en esta crecidosa institución educativa 82-738 en el año reacen para los Tantos de la Vida con Tantos de la Vida y con Tantos de la Vida y ahí a la salud de la institución educativa Tantos de la Vida Tantos de la Vida la herida y la herida a por la patria y en Perú el saludo cívico patriótico de los alumnos de Segunda Altomate institución de 181-738 héroes guayos guayos Tantos de la Vida Tantos de la Vida Aplausos Igual de la Vida de las diferentes mildades cívicas internacionales institutions y a la sağ mozzarella de Puebla hoy metres cívico eres del portugués En el área de programas y programas nacional, institución educativa, 81-788, Edwin de Guadalupe, Ronto Real Guadalupe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!